Amigo, una pregunta, ¿cómo se llama este parque? Benito Juárez Benito Juárez Benito Calo Bien, Benito Calo Y esta bonita broma venimos a hacer aquí a Xela En este bello parque Benito Juárez ¿Cómo se llama el parque, pues? Disculpa, ¿qué parque es? Benito Juárez ¿No es el Benito Calo? Benito Calo, sí Benito Calo No, pero Benito Calo aquí ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No ¿Ah? ¿Qué onda? Benito Calo es ¿Cuál es su pedo, compa? ¿Por qué? ¡Patricio, estás loco! No, estoy caliente Yo se me estoy preguntando cuál es el nombre del parque ¿A usted no le gustan los hombres? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Le damos un saludito para la cámara de la mira con cariño ¡Ay, joder! A Benito Juárez ¿Ah? Benito Juárez ¿No es Benito Calo? Benito Calo es Benito Carlos también Benito Calo ¿Benito? ¿Benito? ¿Tú Carlos? ¿Qué digo Benito a Juárez? ¿Ah, pero esto es Benito Juárez o Benito Calo? Benito Calo Benito Calo es Benito Calo ¿Por qué te enhoras? No, no, ya estuve, ya estuve ¿Ya? ¿Ya? ¿Aqueles? ¿Aqueles? No, a mí me gustan mayores Eso Ya vio qué guapo es ¿Ya lo vio? ¡Ah, Dios! ¿Qué guapo está hoy? No, ya estuve, usted va de manito ¿Es malo, pues? Buena onda No, no es malo Eso no es malo No, no, yo no sé No, 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 agarra el rojo No es malo ¿Habrále, pues? ¿Usted es mexicano? No, no, no No, pero habla como mexicano ¿Qué hace? Regálenme chalitos para la cámara Mira, con cariño Allá está la cámara ¡Mire! ¡Vamos!